Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos al canal una vez más. Mi nombre es Alejandra Valls, para los que no me conocen, estoy en Mendoza, en la República Argentina. Bienvenidos sean todos al canal, a un nuevo día de rituales, ¿sí? Miren, me acompañan estas flores color naranja, miren qué lindas que están este buquecito, está hermoso. Bueno, este, vamos a hacer hoy día una separación, pero la vamos a hacer de otra manera, porque siempre escribimos todo. Entonces vamos a poner ahora, vamos a hacer una separación con sigilo. A ver si me lo ponen en práctica los sigilos, porque son bastante importantes, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a trabajar con eso, con sigilos. Vamos, en un papel blanco común y corriente, así, ¿ven? Vamos a poner... Se separó... Se separó... Y ustedes ponen los nombres que tengan que poner, ¿bien? Bueno, se separó, por ejemplo, Luis de María. Se separó... Se separó Luis de María. Bien. Acuérdense que para los sigilos íbamos a marcar... A ver, ¿dónde está el otro fibro? Vamos a marcar las primeras consonantes de cada palabra. Bien. Ahí las marqué. Se separó Luis de María. Bien. Vamos a hacer el sigilo ahora. Ahora, ¿cómo se los muestro? Lo vamos a hacer en este fibrón porque deberían hacerlo en negro, ¿sí? Pero no puedo... No me funciona muy bien el fibrón ese negro, así que bueno. Vamos a hacer el sigilo. Se separó... Luis... De... María. Bueno. Lo voy a encandilar. Se separó... La L... Luis... De... María. ¿Ven cómo lo hice? Está hermoso. Bueno. Paso seguido. Vamos a colocar acá un... Un... Un cacharrito de estos que sabemos tener en las casas. Bien. Lo vamos a recortar el papel para que no se demore tanto en... 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 Hacerse, ¿sí? En subirse. Bien. Yo voy a reemplazar este que se los tomé de muestra por este que ya tengo hecho para una clienta. Bien. Perfecto. Vamos a prender el... Un carboncito de activación. Tengan cuidado porque bueno. Vamos a poner la mitad del carbón para que no haga tanta... Tanto espamento, ¿sí? Bueno. Vamos a prender el carbón. Así. ¿Ven? Lo ponemos ahí adentro. Así. Bien. Y... Vamos a ir doblando el papelito. Así, así, así. Bien. Y lo vamos a poner sobre, sobre, sobre el... Sobre este carbón. Bien. Bueno. Ahí lo apoyé sobre el carboncito. ¿Ven? Bueno. Agregado a eso, le vamos a poner una cruz de sal gruesa. Una cruz de sal gruesa. Ahí está. Bien. Y le vamos a poner una cruz de ají molido. Una crucecita de ají molido. ¿Qué va a pasar aquí? Ustedes ya saben lo que va a pasar aquí. Se va a empezar a quemar el papel. Miren. Se va a empezar a quemar. No lo puedo hablar mucho porque si no se me... ¿Ven? Se va a empezar a quemar el papel con el ají y con la... Y con la sal. ¿Bien? A ver dónde tengo un lapicito. Bien. Ahí se van a empezar a quemar todo. ¿Ven? Perfecto. Ahí hay que esperar un ratito. O sea, no se va a hacer ya, ya, ya. Se va a demorar un ratito porque esto, acuérdense, que es para... Como para sahumar. Entonces vamos a poner la otra parte del carbón arriba. Prendanlo con encendedor. No pasa nada. ¿Sí? Se lo ponemos arriba más cerca. ¿Bien? Para que esto de una vez pase y empiece a pasar ya directamente. ¿Bien? Perfecto. A ver, por acá tenemos una vela negra también. Así que, bueno, yo voy a quemar el papel. Ahí está. Simplemente un poquito. Simplemente un poquito, ¿Ven? Un poquito para que empiece a quemarse todo. Se va a quemar el papel. Se va a quemar el carbón. Y se va a quemar todo. ¿Sí? Bueno. Tranquilos que ahí pasa. Bien. Ahora vamos a dejarlo prendido. Lo vamos a dejar funcionando así para que esta separación se dé y se termine. ¿Bien? Esta en realidad ha sido una separación que nos ha costado mucho, mucho, mucho tiempo, pero las personas como que se separan y se vuelven. Se separan y se vuelven. Entonces, por eso estoy haciendo este ritual ahora, ¿Bien? Para que todo esto empiece a funcionar como yo quiero que funcione. ¿Me entienden? Entonces, háganlo con mucha tranquilidad, con mucha paz, porque en realidad esta separación ya debería haber pasado hace tiempo, hace rato. ¿Me entienden? Entonces, eso es lo que quiero decirles, que lo dejen ahí, ¿Bien? Si quieren le echan, le echan al carbón un poco más de ají, ¿Me entienden? Como para que siga, como para que siga, que siga, que siga, largando su vibración hacia estas personas que hemos puesto acá adentro, que el papel lo quemamos, ya vieron. Una vez que todo esto se apague y se termine, me van a preguntar, Alejandra, ¿Qué hago? ¿Qué hacemos? Bueno, ponen todo en un papel de diario y si quieren lo entierran, lo entierran, pero donde lo entierran le clavan un cuchillo arriba. Así, lo entierran en una maceta, en un árbol seco, en donde sea, que sea tierra nada más, que no haya más que nada, que más nada que eso. Y le entierran un cuchillo de esos que ya no usan, de esos que no se ocupan, de esos que están viejitos. Entonces, lo entierran el papel y lo clavan, ¿Bien? Y lo dejan ahí, se olvidan. Si quieren, lo entierran con cuchillo y todo, no hay problema, pero para que se den cuenta donde lo enterraron, lo van a dejar con un poquito del cabo, más o menos, que se vea donde lo hemos puesto, ¿Sí? Bueno, no dejen de hacerlo, estamos, estamos practicando los sigilos de atracción y de, y de, de poderes, de poderes mágicos. Entonces, por eso les expliqué esto ahora en la mañana, para que tengan tiempo de hacerlo, lleva nada más que sal gruesa y ají, ají molido, ají el que tengan en su país, porque me van a decir, no tengo de ese ají. Y bueno, si no tienen ají, tendrán pimienta, le ponen pimienta, ¿Me entienden? Pero pongan algo, algo tenemos que poner. Y tenemos que poner siempre cosas picantes, cosas que chillen, cosas que, que estorben a las personas, porque esto en realidad lo que hace es perturbar a las personas. Entonces, por eso se los estoy poniendo acá, para que ustedes lo hagan. Miren que sigue, sigue defumándose esto, ¿Sí? Entonces, les pido que lo hagan, no lo vamos a velar, porque cuando yo no les digo que velen, no lo velan, o sea, no es necesario, ¿Sí? Así que bueno, espero que les haya gustado, que lo hagan, que lo repitan muchas veces, porque como les digo, hasta a mí a veces también me cuesta sacar las separaciones, ¿Me entienden? Entonces, bueno, hay que insistirlas, hay que insistirlas, hay que insistirlas para que, para que todo esto pase, ¿Bien? Entonces, bueno, veremos los resultados en unos días, a ver qué es lo que pasa, a ver cómo se da, cómo funciona, ¿Bien? Y me avisan, me avisan cómo les ha ido en el, en el ritual, ¿Sí? Bueno, no dejen de suscribirse al canal, si todavía no se han suscripto, recuerden que Rituales de Alejandra Valls los está esperando a todos ustedes, porque son todos muy bienvenidos, estoy tratando de contestar todos los mensajes, porque ahora, encima que abrimos el Instagram, también tengo que contestar por ahí, tengo que contestar por Messenger, tengo que contestar, bueno, por todos lados, qué sé yo. Bueno, me acuesto a dormir y sigo contestando, me despierto y sigo contestando, así que si todavía no les he contestado, tengan paciencia. Si hace mucho que enviaron el mensaje, reenvíenlo para que suba y yo lo vea, ¿Bien? Porque muchas veces se van, se van para abajo los mensajes y no llego, no llego a leerlos todos, realmente. Igual estoy muy agradecida, no me interesa de que tenga que ocupar mucho tiempo del día para contestarles, a eso es lo que queremos enfocarnos, ¿Sí? Así que bueno, hagan este ritual hermoso, no se lo pierdan, muéstrenlo, compártanlo en sus redes, en sus grupos, en donde quieran y seguiremos trabajando, ¿Sí? Le mando mil besos, mil cariños a todos, cuídense mucho, quieranse, anden con cuidado, respeten a todos los que haya que respetar, obviamente, a todos los que se merecen su respeto, anden con dignidad, sean personas honorables, ¿Sí? Sean personas buenas, sean coherentes, conscientes, no actúen por impulso, piensen las cosas muchas veces antes de dar una respuesta, ¿Sí? Esto me está dando tos, así que bueno, acá los dejo con este ritual, espero que lo hagan, lo entierran, como les expliqué, y San se acabó, hasta ahí llegó el ritual, ¿Sí? Bueno, les mando un beso porque esto me sigue ahogando, ¿Qué quieren que le diga? Estoy acá encerrada con el humo este, así que cuando termine, lo entierran, pláfate, le clavan un cuchillo, en el jardín, donde quieran, y se termina el ritual. Besitos y cariños para todos, los quiero mucho, gracias, 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 chau, chau. Besitos y cariños para todos, los quiero mucho, gracias, chau.